Bienvenidos a Instant Gaming, el sitio donde puedes encontrar tus juegos favoritos y mucho más. Todo lo que busques, todas las plataformas, usa mi link para ahorrar dinero y ayuda a mi canal. Instant Gaming, disfruta del vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, Topelao y bienvenidos a State of Decay 2. Muy bien, pues nada, vamos a ver. Sí, bueno, este es el señor Richie, al cual vamos a convertir en el nuevo héroe del barrio, ¿no? El superhombre. Así que bueno, lo primero, espérate. Ahí, vamos a poner esas amiguitas aquí. Y vamos, bueno, guardamos esto. Mejora de vehículo. Con esto podremos mejorar mi camión. Vamos a intentarlo. Y por otro lado, vamos a pillar el C4. Con el C4 deberíamos destruir un núcleo de la plaga. Así. Eso espero. Bueno, primero lo vamos a reparar, que está el coche hecho mierda. Y a ver si podemos usar el kit aquí, que no sé ni cómo se hace eso. Pero bueno. Yo creo que sí, que es así. Se necesita un poco de herramientas. Aquí, ver mejoras. Mejorar auto. Ligeramente blindado. Suspensión elevada. Gran capacidad de combustible. Costo, equipo de mejora liviana. Aquí, hijo de puta. Espérate. Bueno, espérate. ¿A dónde vas? Lo puedes guardar desde el coche, tío. Ya está puño. Pues eso. Porque si es solo el de mejora liviana, me da igual, eh. ¿Para qué sirve eso? De hecho, ni siquiera se puede decir. Si alguien ahí está escuchando, podríamos usar una ayuda. Pues no, solo podemos poner esto, tío. Tiene más combustible. Bueno, ligeramente blindado pone. Pero ligeramente. Hombre, algo hará, ¿no? Es lo que acabé de hacer. Muy bien, ¿eh? Algo hará. Aparte, mira, lo deja ahí en plan tuneado, bonito. Que bueno. Algo es algo. Me han dado un logro y todo. A ver, ¿dónde tenemos un núcleo? Mira, aquí. Vamos a ir a este núcleo de la plaga y me lo voy a... Y me lo voy a ventilar. Y además se mueve que no veas el coche, tío. ¡Uh! Se acorre más. Bueno, y al menos aguantará un poco más el tema de los... De los choques, ¿no? De los choques esos que a mí, en verdad, no... O sea, yo normalmente no choque. A ver, que yo no atropello a nadie. Ni que me colisiono nunca. A ver. Bueno, viene una horda ya del tirón a por mí. Pero bueno, yo a lo mío. Cuatro. Y un jodacup. Jodacup. Vale. Y un segundo debería bastar ya. Va a mandar a tomar por culo el núcleo. Lo que pasa es que, claro, con tanto... Mira cómo la tengo que voy a escupar uno. Tenemos ahí ya un loco de... ¡Eh! ¡No, pero tío! ¡Haciao! ¡Wow! ¡Aquí! ¡Y! ¡Oh! ¡Núcleo de la plaga destruido! ¡Haciao! ¡Haciao! Pilla influencia para un rato, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a ver qué hemos sacado. Veneno. Veneno es otra que verás. A ver... A ver, medicina. Una A47 falsa. No sé, será de Aliexpress o algo. Granadas Willy Pit. Una... Ah, mira, pues... No teníamos mochila buena, así que... Pues algo... Que nos quitamos, ¿no? Hola. ¡Buen intento, tío! El otro día, alguien me dijo de una manera muy condescendiente y desagradable, como suele ocurrir, que no me entero de nada. Y que cuando atacas a un zombie así, esquivándolo y pillándolo por la espalda, que no me sube el cuerpo a cuerpo. Pues creo que sí. Creo que sí que sube cuerpo a cuerpo. Hombre, si vas en sigilo y lo pillas por la espalda, no. Pero si lo haces cara a cara, obviamente el sigilo yo creo que no sube. Pero bueno, que me da igual lo que me digáis. Que yo juego como me da la gana y ya está. Y sobre todo si no sabéis hablar de condiciones. Me suda el huevo. Es que me da igual. Si es mi última serie. Esta es mi última serie. Muchos no se están enterando. Hay otros que me dicen que es una mierda esto. Que hay que ver cómo estoy estirándola. Que no sé qué. Pensándose a lo mejor que después voy a subir 7 Days to Die o algo. No. Ya no voy a subir nada más, ¿vale? Se acabaron los gameplays. Ya lo he visto. He visto en varios vídeos. Si os lo habéis perdido, bueno, con mala suerte. ¿Yo qué culpa tengo? Ya no van a ver más gameplays. Cuando acabe Days Gone y State of Decay 2. Se acabó. A otra cosa. ¿Eh? Y ya está. No pasa nada. El que quiera verme jugando videohuejos. Que se venga a mi canal de Twitch. Aquí ya no van a ver gameplays. ¿Qué hubiera el tonto esto? Aparte que justamente eso del sigilo y de tal me dijeron justo lo contrario al principio de la serie. Me dijeron que no. Que no subía el sigilo cuando mataba a la peña así. Sino que subía cuerpo acá. Entonces, bueno, la peña es normal. Cada uno me dice una cosa. Pero luego hay unos que se creen tan importantes, se creen tan el centro del universo, que piensan que cuando yo los lea voy a tirarme de cabeza a seguir sus consejos. Porque, claro, ellos son los únicos del mundo. No comenta nadie más, ¿no? Bueno, ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, de hecho. No se puede hacer nada con esta gente. Bueno, tenemos que hacer ahí trampas. Bueno, siguiente. Ya no tenemos C4 para acabar con el núcleo de la plaga, pero con el siguiente me refiero para que este señor sea un héroe. Pero sí que podríamos pillar una pantalla. Que, por cierto, a esta hay que curarle que tenemos la infección ahí un poquito más arriba, ¿eh? Anda. Bueno, ya lo mío. Terapia de infecciones. Perfecto. Y, señores, ya que estoy, tío. Como tenemos que llevar a este señor a héroe, lo he dejado nuevo. A ver, ¿cómo va, Richie? Ciudadano, pero bastante top. Si le metemos ahora otro núcleo de la plaga, yo creo que... Están todos los zombios en el camino aquí, en el campamento de base. Sí. Se ve bien, mi amigo. Se ve bien, mi amigo. Si te vas abajo, tomes 10 de esos malditos con ti. Ellos hay peleándose yo aquí, mirando mis mierdas, ¿no? Bueno, pues nada. Píldora extra. Talla aromática. Me encanta el nombre. Voy a intentar usar mucho el matar por la espalda. Y así salimos de dudas de si sube o no sube cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Estoy viendo cómo se están portando mis compañeros. A no ser que venga un puto Jaggernaut ahora o algo. Lo están haciendo ellos prácticamente todos. ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado? Está muerto, de verdad. Se habrán disparado, ¿no? Mientras estaba yo haciendo esto, no sé. Pues sí, parece que tenemos aquí un compañero que es un psicópata, ¿eh? No me da tiempo de ir. ¿Vale? Los mata así. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Oye, está recargando la escopeta sin coger la escopeta. Madre dios. Ya queda poco. Ya es solamente limpiar lo... Lo que vaya quedando. Ahí se quita ya el boom asqueroso ese. Metido. Y se acabó. Vámonos a por el siguiente núcleo de la placa. Usando lo que tenemos a mano. Pues mira, este va a ser, ¿no? Bueno, este está más cerca parece, ¿no? Pues ese mismo, me da igual. Vamos a ver cómo va el coche ahora, ¿sí? Luz. Por cierto, igual el vídeo ahora se para de golpe porque estoy esperando un paquete. Queda poco para que llegue. Vaya, tenga. Llego al núcleo de la plaga y está todo lleno de Jagged Now. ¡No! Uy, pensaba que cabía, pero no. No voy a atropellar a nadie gratuitamente. No es el momento. Bueno, yo imagino que habrá que ir por ese camino. Lo tenemos, Emma, que yo sepa. Que yo sepa tenemos un taller. O sea, no sé. Ah, un taller, no. Tenemos una persona que está aquí mirando. Pero sí, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, family. A ver. Corro. Enchufo la pantalla. Le he dado dos veces ya y no hace caso, ¿eh? Me encanta este concierto. Ahora sí. Ahora sí. Ya voy oliendo peste. Y deberían perderme la pista, en breve. Este no porque es tonto. Pero bueno, yo lo mato. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo que no puede? Me ha gritado, me ha llamado a más. Vale, nadie me sigue ni nada. Por si acaso, voy a hacer una cosilla aquí. Está yendo del tirón para afuera, ¿vale? Porque he encendido la radio. Me ignoran completamente. Yo creo que ahora podríamos hacer esto. Si no, me equivoco. A ver. Mira la calle ahí, liado. Hostia, la que hemos liado ahí, tú. Damn, boy. My eyes are burning. Damn. No, no tanto. Créeme. We need to get some better stories around this place. I'm tired of making cycle sitcom plots. Hostia, ya hemos matado a todos. A todos los zombies. Hostia, ¿estos ya vienen por mí o están ahí? ¿Están cerca de esto? ¿Un Jaggernau? ¿Ya ha salido un Jaggernau del núcleo? Eso es un golpe bajo. No hay más de eso. Volvemos a lo mismo. Hostia, vaya liado otra vez. Hostia, vaya liado otra vez. Hasta luego. Familia, venga, pues al lío. Bueno, ahora va a ser héroe del tirón. En cuanto acabemos con esto. De hecho, me voy a ayudar un poco. Y se acabó Yo creo que será héroe ya Digo yo, vaya, porque no está, a ver Combustible, puras Armas Bastante mierda lleva La verdad, pero bueno Tenemos que dar un par de viajes O yo que sé No eres héroe todavía, cabrón Si es héroe, ya tenemos todo el mundo héroe Tío Todo el mundo, bueno creo, todo el mundo es héroe Todos héroes Pues nada, ahora tenemos un No me acuerdo exactamente lo que era Pero tenemos un bono Tenemos un bonus Que nos va a venir, que flipa A ver, vamos a guardar Toda esta Bueno, esto me lo quedo yo El destornillador no sé ni para qué coño lo cojo La verdad, porque Hostias, hay que tener Hay que tener ganas Vale, las muestras de la plaga Las muestras de la plaga me las llevo Porque se pueden estackear Pues sí, es una chetada Lo de la pantalla esa De aromática En el momento, hombre Cuando no tienes medicinas No Pero en el momento que tienes medicinas Claro Ya te la Te puedes curar Y lo puedes usar bastante Bastante seguido Entonces está muy bien Bueno, pues ya de camino Vamos a echar ahí un guichacillo Que yo dije que te ayudaría Pues yo no me acuerdo de eso ¿Estás seguro de que yo te he visto desde aquí? Yo no me acuerdo Yo no lo sé Lo habrás soñado, tío Lo habrás soñado, machote Porque yo no me acuerdo Machete Tenemos tres contenedores más por revisar Pesados Ah, bien Hostia, eso de poner la radio Y volarlos a todo Y quemarlos a todo Hostia, eso ha sido la polla, tío Eso ha estado todo guapo Claro, es que encima la granada esa Tiene un rango Brutal O sea, eso achicharra Todo lo que haya Eso achicharra Todo lo que haya En un rango Interesante O sea, me ha molado Me ha molado bastante Vale Y aún nos quedan dos pantallas aromáticas más O sea, que para destruir Núcleos de la plaga Pues imagínate Tenemos que destruir tres más Con armas pesadas Claro que este no es de armas pesadas Tendríamos que ir con alguno de los chetados Ahora ya que son héroes todos Ya me da igual Seguir usándolo Pero bueno Vamos a casa Y a soltar el material Que poca broma, ¿no? Tenemos aquí Celita Y ahora echamos un vistazo ahí A ver que podemos mejorar Me encantan los cabrones esos Que se tiran en mitad de la carretera Como si estuvieran muertos Los inflados esos Y luego hacen ¡Pum! Y se obligan a bajarte del coche Ya estoy todo contento Porque ha salido bastante bien Ha salido bastante Dos núcleos de la plaga Y ya el tío es considerado un héroe Esto es un héroe Emma es una super heroína Vaya, una diosa Eso ya es una diosa Vaya, una deosa por algún motivo está lo suficientemente lejos mucha música de tensión que le pongan y esto pero ya no está estacionado se buguea a veces salía estacionado y ahí es cuando le he dado a bajarme y de pronto ya no bueno yo creo esto habría que mirarlo pero creo ah bueno ya ves si no tenemos materiales de construcción los gastamos en las mejoras no hay nada que mirar guay ya no necesito nada de esto en todo caso podríamos prestarle ahí lo de la plaga a alguno de los héroes y ya está de los héroes me refiero de los chetaos de los superiores de los kofling con armas pesadas para hacer la misión el riche está como todo todo chungo pero eso es porque tenemos la infección ahí medio que pero bueno eso ahora se me pasa ya es hora de cambiar de personaje y de echar un vistacillo aquí a ver que podemos ir haciendo en la base aunque ya a ver necesitamos necesitaríamos nuevos reclutas necesitamos tantas mierdas bueno vamos a poner aquí que tenemos mejoras de hace ya tiempo las pesas más 10 de salud máxima a todos los supervivientes esto lo podríamos haber puesto desde que nos mudamos y no lo hemos puesto ¿por qué? no doy para más a ver esto por aquí aquí yo creo que no hay nada ¿no? bueno lo de la fábrica de fuegos artificiales esto puede ser interesante también dejadme que le eche un vistazo también podemos hacer cartuchos de escopeta pero de momento fábrica de fuegos artificiales que nos va a venir guay para lo siguiente ojo ahí vamos a pillar a Jonathan aunque Jonathan es muy tonto pero bueno no me gusta Jonathan me cae mal me cae muy mal pero bueno menos 25% de durabilidad de arma por disparo venga este es el mío vamos a pillar a Koffling Koffling que espero que no esté ahí menos mal espero que no esté en la parte de arriba que me da mucha rabia cuando hay que bajar vale en valleta de repetición vamos a pillar también el arma esta psicópata que pillamos el otro día el lanzador de púas no sé qué que este a ver el problema es que tenemos muy poca munición pero tampoco sé en qué se basa este arma tío esta no la hemos probado la probamos la de el lanzador de pirotecnia pero esta tío a lo mejor esto sirve también para reventar núcleos de la plaga no tengo ni idea bueno necesitaríamos destruir las infestaciones y aparte pues núcleos de la plaga también pues nada vamos a pillar entonces lo de siempre bueno de hecho vamos a pillar una ayudita también podemos pillar aparte de salud que tenemos bastante gracias al gracias al crafteo del otro día pillamos esto y esto y lo de la pantalla a las malas tío si tenemos algún percance pantallita aromática y pa'lante de momento vamos a equipar la ballesta hostia si no tengo ah esta no te repetitemos o que pasa ah pues no vaya esta liviana no lo siento machote pero no 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 por ahí no 16 de munición a ver de lo que más tenemos munición sería del 45 y 357 vale 45 y 357 a ver pues mira le voy a llevar esta pipa esto se guarda obviamente y me llevo las palas no son muchas pero mira llevamos silenciador y todo a las malas está bien que la cosa se pone chunga pantalla aromática aquí no me detecta nadie y viva la vida bueno espérate que ahora hemos terminado lo de los juegos artificiales y me quiero enterar de como va esto a ver crear artículos munición no se que digo yo que ah no no está aquí ah si aquí están explosivos juegos artificiales bueno espérate porque deberían aparecer a ver igual aquí está vale creación del independence pack tenemos munición de tal hostia crear reino de fuego pide pide munición craftear cualquier cosa de estas pide munición y además además bastante voy a hacer una solo porque yo que sé por probar una son cuatro vamos a ponerlo a prueba ahora con o sea cinco perdón o sea cinco eh de munición de esta o cuatro más bien ¿no? cuatro cuesta cuatro o cuatro cuesta cinco creo que cuatro cuesta o sea creo que cuesta cuatro de munición hacer cinco proyectiles me ha parecido ver sí cinco proyectiles de pinchos en forma de estrella cuatro de munición es lo que hay oye pues deberíamos pillar un puesto de avanzada de munición tío porque mira estamos con la munición cero al día los materiales pues siempre los podemos ir pillando todo está en positivo nos sobra una cama deberíamos quitar esta cama a tomar por culo y ahora nos vamos directamente y vamos a pillar un puesto de avanzada que nos dé munición tenemos uno aquí mismo así que mira tú pues vamos a chequear let's make it happen oye es cosa mía o el coche gasta menos munición menos combustible también es que nos da unas buenas vueltas con él pues nada armería que pasa tonto quiero que te revienta la cara yo te la reviento no hay problema yo también venga ay han fallado pobrecillo uy he fallado mejor que ha fallado boca de botón directamente me ha fallado me ha pillado con que arma me ha pillado con que arma que dos me ha fallado no voy a tener que mirar el otro a dar por el culo espérate vamos a chutarnos antes de la cosa ser tres no me dan tres bueno encima yo como puntería mortal vamos a hacerlo así vamos a estar aquí sufriendo constantemente a lo mejor me quemo yo bueno a lo mejor tengo todas las papeletas pero bueno coño pero que hace ya de verdad está quedando cojineto aquí está aquí está hola se está quedando toquillado de verdad está muy jodido esto no voy a usar la pantalla así porque le da la gana estoy intentando subirme al coche pero dice que luego ya que más tarde igual no 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 espérate espérate que me mata y todo he he puesto la pantalla pero ya no cuela oye pues eso es mucha explosión pero no ha hecho nada y no sé mucha explosión pero eso no ha hecho nada de nada aquí hay tantos zombies que a ver como le doy a los movimientos que parece una cucaracha puesta de coca o sea no sé como me da a ver no se puede apuntar más abajo de aquí no puedo apuntar más abajo de aquí bueno no pasa nada estoy vivo y además no me he infectado curiosamente tenemos a nuestros compañeros aquí mismo que pueden ayudar a las malas vamos a hacer eso con el disparo y cuando se caiga dos menos y es al último papá está roto el arma hoy nos murió ahora se rompe el arma lo he matado está muerto muy mal este arma me parece una pedazo de mierda no es por ser borde pero ostias vaya pedazo de mierda menuda basura no sé igual no la estoy usando bien yo que sé pero me parece pero una roña con lo caro que vale yo flipao vaya en fin estamos a salvo reclamar y catapum y ya está y ahora tenemos pues más uno de munición al día no veas nos vamos a hacer de oro más uno de munición o sea más ratas no se puede ser pero bueno vamos a hablar venga pues vete a la mierda Julio vete a cagar un poco vete a buscar la vida como hago esto que vais a sobrevivir en el apocalipsis un mojón muy bien vamos a ver si podemos comerciar un poquito tengo algunas cosas para negociar ¿cómo es? claro ¿por qué no? hola arreglado arreglado pero no me dejes con la palabra en la boca tengo algunas cosas para negociar ¿cómo es? ¿por qué no? bueno mira otro equipo de mejora liviana para otro vehículo eso siempre es bueno y libro de química de mierda bueno o yo que sé a ver bueno pues ya estamos en casa y tenemos que reparar bueno no sé si reparar el arma o o pillar un arma de verdad esto es una mierda cuando digo un arma de verdad digo un arma de repetición porque soy un banco y prefiero que hagan repitipitipiti bueno esta tiene un montón de balas del calibre 22 entonces esto es de repetición ¿cómo va esto? hostia esto es un sniper como me sorprenda vamos a flipar pero bueno tengo que curar a este señor porque si no vamos a estar en la mierda eso está claro por infección está en la mierda está tocho polvo tú que me da igual que te curo tío ya está nuevo nuevo bueno casi tiene ahí un par de contusiones y tal pero bueno eso es normal se entiende y bueno vamos a echar un vistazo porque uno de los bonus que recuerdo yo era en teoría pero claro no lo veo tío no sé cómo hacerlo pero se suponía que podía venir un comerciante aquí directamente a casa a la base por tener el bonus de héroe pero ya no lo tengo claro entonces a ver reabastecimiento de combate hombre a ver vamos a chequear esto a ver que es esto es nuevo esto es una orden nueva de aliado a ver de qué se trata que ya me la podrían traer a mi casa 28 balas del 45 3 tubos de fuego artificiales un bate de metal y 3 bombas de lata de refresco bueno una maravilla ha merecido la pena completamente no bueno que más tenemos entonces que no me entero de nada daybreak el comerciante este que es gratis pero que es una mierda ya lo sabemos acepta prestigio a cambio de equipo desbloqueado le voy a dar pero porque es gratis mira a ver que tiene que ofrecerte dice pero yo no sé dónde está ah el de aquí ni siquiera viene a dónde yo estoy la puerco nada vos me habías dicho eso tío que con el bonus de todo el mundo héroe pero vaya algo algo se nos está escapando la información me la dieron más completa pero ahora no recuerdo pero ahora me voy a encontrar no quiero saber qué hace el aire sentir tan mal pero el núcleo de la plaga aquí tío pues ya tengo un objetivo ahora no recuerdo no recuerdo lo que va a tener o no esto qué significa bueno a ver un rifle portador de la tormenta esto pide puntos que yo no tengo vale claro esto es creo prestigio esto qué coño es tío yo no sé ni lo que es eso puntos de prestigio no sé ni lo que es no será esto jugando en el en el modo este de daybreak no pues probablemente joder macho pack de municiones tío pero me cago en la puta con armas de loco esto parece una broma tío o sea que ahora me estoy perdiendo aquí la gloria no tú también eres un psicópata mejor habla con el jefe yo solo trabajo aquí vale pues me he quedado sin me he quedado sin nada bueno familia acaban de mover me voy a impregnar de la mierda esta y me voy al núcleo de la plaga a romperlo a hostia voy oliendo a mangurrino así que no debería haber problema tengo que hacer esto rápido lock up tight eso fue increíble pero al menos tenemos unos focos artificiales que mira los podemos usar ahora para para imagino que irán para allá ahora esta gente me está intentando pegar o mátalos bien voy a tomar una latita de esta y va a poder pegar sin cansarnos vamos a ver otra vez tiramos unos petarditos y ya va a antojar y vuelta a empezar tiramos y ya va a antojar venga y ya va Muy bien Pues nada, carabina vector de civil Medicina Granada Vamos a ver si podemos guardar Unas cositas ahí en el coche y Me parece muy curioso Que no me ha venido ni un salvaje ni nada Ha sido hasta Hasta buena suerte Vale Vamos a saquear completamente Este sitio Y ya solo hay que destruir Dos núcleos más ahí A arma pesada Esto lo voy a tirar con permiso A ver la idea es coger la muestra de la placa también Ahí está El destornillador oxidado A ver No me interesa Hola Y ya está ¿Qué os parece? Pues volvemos a casa Descubra Que no te lo Research Que no te lo dices Y ya está ¿Xuню? Quiero ver ¿Qué os parece que noucht? ¿Xuñoę road No, 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 no. Estas son las armas que necesito yo para encargarme de estos bichos. Cadencia a tope. Dos horas ahí pegando tiros. Espérate que te voy a hacer una cortana. Grita, grita ahora. Me voy a meter aquí mejor que me ayuden. Y aquí ahora esta mañana matando a cuatro payasos. Mejor. Mejor. Bueno, pues cambiaremos otra vez. Ahora tendremos que jugar con Jonathan y destruir los dos núcleos de plaga que nos quedan y ya pillamos una misión nueva. Pero eso ya será en el siguiente vídeo. Así que espero que hayáis disfrutado, que paséis un buen fin de semana y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal. Como siempre, con mucho más contenido. Recordad que tenéis vídeo back en otro canal, canal de cine. Ayer mismo subí uno, así que echadle un vistacillo a ver si os mola. Tenéis el link en la descripción. Mi canal maravilloso, vídeo back. El canal más impresionante del universo. Esto no es promo. No es promo porque es mía. Bueno, da igual. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!